Oye, este color de coche no me he pillado Me he pillado el amarillo y el morado No sé por qué sale amarillo y blanco ¿Tú qué coche eres? ¿Cuál te ha cogido? Yo el rojo, este con alero Bueno, pero si uno se ha ido... ¡Oí va! Se me ha ido de las manos ahí la carrera un poquillo Bueno, yo me voy a estrompar ¡No, que caigo en el ángulo de la piedra! ¡Caigo en el ángulo de la piedra! Yo he hecho guarda y me salió de la carretera Ah, esta carrera es la que es solo una... Digamos, de punto a punto Venga, otra vez Guau, 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 me salgo Te lo sabéis Voy séptimo Yo no sé en qué posición voy Ahora te lo digo Quinto de ocho Y otra vez Guau, 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 guau Quinto de ocho y los tengo aquí ya Tengo aquí al cuarto Tengo al cuarto y al tercero a la vista Madre mía, pero ¿qué hace ese tío? Si va dando vueltas de campana Y ha explotado, tío ¿Qué coño hace la gente? Voy cuarto Ya, pero ya Ya no entro en el podio No fue que la cague a alguien Mucho, 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 mucho ¿Qué va a ser que no? Porque esta era la única curva Para que la podían cagar Pues sí, mira La caga uno ahí Tercero Estoy en el podio ya Y ya estoy para caer en el punto de meta Me parece No Falta otro gran salto A ver si la caga Alguno aquí también Me parece que sí Que la caga uno Porque está volando por las piedras Hombre, pues puedo cagar el segundo, eh Nandete No te digo nada Vas tercero, ¿no? Voy segundo Voy segundo Qué mal he caído, tú Casi me adelantan, eh